El club se formó con amigos, en la puerta de la casa de un amigo, nos juntamos un día y había un campeonato en el buceo, allá al lado del cementerio, y nos quisimos anotar, lo único que sabíamos era que teníamos una camiseta que habíamos comprado, primero fue esta, naranja, y bueno, empezaron a tirar nombres, surgió la naranja mecánica, la típica, y después también el furio cromo, una cosa, y después nos pusimos de acuerdo y salió hace bravo, quedó como grupo de amigos, y de ahí empezamos a tomar los campeones los campeones, los campeones, el turismo, el turismo, el turismo, el turismo y el turismo, Hay que cantar, hay que saltar, la tribuna, caleta para atrás, jugo de ancho, de felicidad, calorero, loco de ver, no hará tu benito, ven y ven a ser a veces. Lunes, martes, diércoles, jueves, bien besado, junto a la cancha. Lunes, martes, diércoles, jueves, bien besado, junto a la cancha, se ha olvidado los corajeros, sueltan traballos en la curva, saltando al resto, que es el lunes, martes, diércoles, jueves, bien besado, junto a la cancha. Lunes, martes, diércoles, jueves, bien besado, junto a la cancha, hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar, del reduto, hay que cantar, de la flecha, hay que cantar, de la villa, hay que cantar,